Los últimos cartuchos del sector minero se apuran en el Congreso. El Grupo Socialista acaba de registrar una iniciativa para bonificar el carbón autóctono que se debatirá en la próxima Comisión de Hacienda. Mientras sigamos siendo oposición, esperamos que por muy poco tiempo vamos a llevar todas las iniciativas que sean necesarias, empezando por esta del céntimo verde. Hay que hacer iniciativas parlamentarias urgentes, y entre ellas la del céntimo verde, porque son directas para poder competir con el carbón internacional. Nosotros cuando decimos que necesitamos el carbón es necesario, es por cuestiones de abastecimiento, por seguridad de suministro y por cuestiones sociales y regionales. Defensa del sector también desde el Grupo Parlamentario de Podemos, que pide una política energética que cuente con el carbón nacional. Apoyar un sector que es estratégico para nuestro país, apoyar el empleo, apoyar a las comarcas mineras y defender la soberanía energética de nuestro país. Sindicatos y Patronal creen que se seguirá quemando carbón durante décadas, aunque cierren las minas. Quemaremos carbón de importación, que contamina lo mismo que el carbón nacional, que no es de mejor calidad que el carbón nacional. La semana que viene continuarán los contactos en el Congreso de los Diputados. El miércoles será el turno de Izquierda Unida.